buenas cómo están vamos al punto en este vídeo vamos a ver cómo deshacer la inicialización de un repositorio que nos puede pasar de haber ejecutado el git init en cualquier carpeta y ver que tenemos la rama main en todo nuestro disco C por ejemplo entonces recordemos que podemos hacer nuestro git init en este caso inicialice un repositorio vemos que tenemos la rama main y recuerden que lo que genera el sistema git es un archivo punto git para la redundancia guardado en la carpeta que está oculto básicamente para poder eliminar o deshacer fíjense que estoy en la rama main la inicialización del repositorio lo que hacemos es ejecutar el comando rm que va a eliminar justamente el archivo de este rf con esa cláusula y el punto o que va a eliminar todos los archivos punto git en ese caso y fíjense que ahí justamente se hizo esa inicialización del repositorio recuerden tener cuidado con la ejecución de él el comando rm porque puede borrar justamente archivos sin enviarlos a la papelera o sea los elimina completamente del disco tengan en cuenta eso a la hora de ejecutar los comandos espero les sirva nos vemos la próxima